Bueno, Montero, ¿qué tal está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor. Bueno, ministra, tenemos un problema con las agresiones de menores a menores. Están aumentando. Los datos, los últimos, lo comentábamos a las 8, son de 2021. Pero los medios de comunicación, quizá más sensibles con lo que está ocurriendo, estamos contando prácticamente semana tras semana agresiones. Las últimas de hace unas horas en Logroño, pero hay Alicante, está Badalona. ¿Cómo hay que enfocar esta situación para acertar? ¿Qué está pasando para que haya surgido esta alarma agravada semana tras semana, ministra? Bueno, yo creo que se unen varios factores. Uno, indudablemente, tiene que ver con que las violencias sexuales, hasta ahora, en nuestra sociedad, permanecían, hasta ahora, me refiero a los últimos años, permanecían mucho más naturalizadas, invisibilizadas, ¿no? Y hay una tasa de infradenuncia muy alta en torno a los delitos contra la libertad sexual y a todas las agresiones sexuales. Entonces, hay un fenómeno que está ocurriendo que tiene que ver con que cada vez más mujeres, y también en lo que tiene que ver con las agresiones a niñas, se visibilizan esas agresiones. Se entienden como agresiones, se visibilizan y se denuncian porque se confía más en las instituciones, ¿no? Ahí están los datos del Ministerio del Interior, que yo creo que un poco tramposamente algunos medios de comunicación recogían como hay un aumento espectacular de la violencia. En realidad, parte de lo que está ocurriendo es que hay un aumento de la visibilización y de la denuncia de violencias que hasta ahora existían también, con una tasa altísima de prevalencia, pero que no se denunciaban y que permanecían invisibilizadas, pues porque daba vergüenza o miedo a denunciar, o porque costaba más identificarlo como lo que es, ¿no? Como una agresión, porque estaba normalizado. Y luego, evidentemente, yo creo que tenemos una dificultad como sociedad y un problema grande cuando hay estudios que dicen que, por ejemplo, la edad media de acceso a la pornografía para los chavales y las chavalas es de ocho años. Es ocho años. Entonces, precisamente por eso hemos puesto tanto énfasis en la necesidad de educación sexual obligatoria en todas las etapas educativas. Desde la más tierna infancia, es un derecho de los niños y de las niñas recibir educación sexual por muchos motivos, ¿no? Para conocer el propio cuerpo, para hablar efectivamente del consentimiento desde el principio y entender que las relaciones sexuales y afectivas tienen que estar basadas en el mutuo consentimiento, en el respeto, libres de violencias y también, efectivamente, para saber identificar las violencias desde muy pequeños y saber pedir ayuda. También hemos visto noticias en las últimas semanas de chicas, de niñas, que precisamente por recibir cursos de educación sexual son capaces de identificar esas violencias y, por tanto, de pedir ayuda a sus referentes adultos que les dan seguridad y que pueden acompañarles en el restablecimiento de ese daño causado y en el acceso a sus derechos. La educación sexual es fundamental y todo nuestro sistema debe reforzar esa educación, ¿no? El fiscal general del Estado decía hace poco en una entrevista con los niños y las niñas, con los menores, nuestro sistema prioriza la educación y la reinserción antes que las penas. Y yo creo que eso es razonable. Lo que tenemos que hacer como sociedad es garantizar que los niños y las niñas se educan para saber identificar la violencia y, por tanto, para no reproducirla y para saber pedir ayuda cuando la sufren. Ministra, habla de educación, pero esto es porque también tenemos una dificultad para regular el acceso a la pornografía. Es decir, ¿por ley se podría regular? Yo creo que las lógicas prohibicionistas van a ser difíciles de que sean efectivas. Va a ser difícil que eso sea efectivo. Como te decía, estamos hablando de que el acceso a la pornografía violenta se sitúa, según algunos estudios, en los ocho años, que es una edad enormemente temprana. Creo que prohibir no va a evitar que los chicos y las chicas accedan a ese contenido que existe en las redes y se puede acceder a él con muchísima facilidad de pornografía violenta. Creo que la solución tiene que pasar porque sí es una realidad que existe. Mientras combatimos y construimos una sociedad libre de violencias y, por lo tanto, también eliminamos esa pornografía violenta que reproduce esos estereotipos. Igual que las agresiones sexuales, que también tienen una altísima prevalencia, según la macroencuesta de violencia, una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista, alguna forma de violencia machista, a lo largo de toda la vida. Es una tasa de prevalencia altísima y con un nivel de infradenuncia, como os decía, muy alta. Solo un 8% de las mujeres que sufren violencias sexuales lo denuncian. Por tanto, me inclino a pensar que las medidas, y de hecho también salía en el CIS, especialmente las mujeres más mayores, con más experiencia, cuando les preguntan qué se puede hacer frente a las violencias sexuales. Educar, 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 educar desde la familia, desde los contextos no formales y, por supuesto, también garantizarlo desde la educación. Eso no quiere decir que no hagan falta otras medidas. La ley Solo sí es sí, por ejemplo, prevé también medidas relacionadas con los agresores que son menores de edad, agresores sexuales que son menores, para garantizar que hay también un reproche. Desde la perspectiva también de la garantía de los derechos del niño y de los convenios internacionales, quiere decir que no quiere decir que solo sea efectiva la educación sexual, pero yo sí me inclino a pensar, en línea también con la Convención de Derechos del Niño y con todos los tratados internacionales, que la educación, la prevención, la sensibilización desde todos los ámbitos de la sociedad es la cuestión fundamental, no la única, pero la fundamental. Ahora que menciona, ministra, la ley del Solo sí es sí, el Partido Popular en sus enmiendas pide al Partido Socialista que acepte reforzar la protección del menor en esta ley. ¿Cree usted que hay que reforzar? ¿Ha leído esas enmiendas? ¿Las acepta? ¿Le parecen viables? Estamos estudiando esas enmiendas, pero fundamentalmente el Partido Popular lo que está haciendo, bueno, cogiendo el brazo a un Partido Socialista que está dejando en manos del Partido Popular la reforma de la ley Solo sí es sí, algo que tiene muy difícil explicación, porque el propio Partido Socialista reconoce que el Partido Popular se ha opuesto permanentemente, sistemáticamente a todos los avances en derechos de las mujeres, se opuso también a la aprobación de esta ley Solo sí es sí, y no con el argumento de que rebajaría penas o de que era mala para los menores o de que no tipificaba bien los delitos y las agresiones sexuales a menores, sino con todo lo contrario, con argumentos que suponían todo lo contrario, va a ser delito hasta llamar guapa a una mujer, eso era lo que decía el Partido Popular, y lo que hace fundamentalmente con sus enmiendas el Partido Popular es cogerle el brazo a un Partido Socialista que le está tendiendo la mano al Partido Popular en lugar de a la mayoría feminista para reformar la ley del Solo sí es sí y hacer lo que la propia Cuca Gamarra dijo en la sede de la Soberanía Popular en el Congreso de los Diputados, una enmienda a la totalidad del consentimiento como centro del Código Penal, eso es lo que a mí más me preocupa. Efectivamente hay diferentes enmiendas también que tienen que ver con los menores, como te decía la propia ley Solo sí es sí, ya refuerza el trabajo que tenemos que hacer de educación, de prevención y también en materia penal con los menores de edad que son agresores sexuales y en esa línea por supuesto que vamos a trabajar, pero el trabajo que está haciendo el Partido Popular es una enmienda a la totalidad del avance en derechos de las mujeres que supone poner el consentimiento en el centro y a mí me parece que tiene muy difícil explicación que el Partido Socialista pues le tienda la mano y deje en manos del Partido Popular la reforma de una ley como la ley Solo sí es sí, cuando además tiene una mayoría feminista de investidura que es la que está acompañando los avances en derechos de las mujeres, que lo que está diciendo es reformemos con acuerdo protegiendo el consentimiento. El debate sobre la reforma surgió en noviembre, se propuso la reforma en marzo, es decir, llevamos ya muchos meses, casi cinco meses de debate, ustedes en el gobierno de coalición, Podemos, Unidas Podemos, también el Partido Socialista, le escucho a ministra y tengo la sensación de que ya no es posible el acuerdo, de que ya dan por hecho que van a ir cada uno por su lado, esto es así. Yo voy a trabajar hasta el último minuto, no me he levantado de la mesa y creo que tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Pero existe la mesa todavía? No, por supuesto, el Partido Socialista ha decidido pactar con el Partido Popular una reforma de la ley Solo sí es sí que vuelve al esquema penal anterior. Es muy curioso que el Partido Socialista diga que no ha encontrado un acuerdo con la mayoría de investidura para subir las penas, si es que ese fuese el objetivo del Partido Socialista, pero paradójicamente las propuestas que nosotras estamos haciendo sirven para subir las penas, por tanto ese no es el problema. La cuestión es que el Partido Socialista ha tomado una decisión que es alejarse de la mayoría de investidura y pactar con el Partido Popular la vuelta al esquema penal anterior que basaba la credibilidad de las víctimas de violencias sexuales en la gravedad de las heridas que tuviesen en su cuerpo fruto de la violencia ejercida contra esas víctimas por parte de sus agresores. Un modelo que ha provocado que solo el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales denuncien, por tanto que la mayoría de agresores sexuales desgraciadamente no hayan pisado ni una comisaría ni un juzgado en su vida, un modelo de impunidad para los agresores sexuales y de muchísima vulnerabilidad para las víctimas y un modelo que todos los organismos internacionales nos han dicho que teníamos que acabar con él y que poner el consentimiento en el centro del Código Penal. A mí me parece que tiene muy difícil explicación que el Partido Socialista decida pactar con el PP cuando ellas mismas están diciendo una y otra vez que el Partido Popular sea opuesto a todos los avances en materia de derechos de las mujeres en esta legislatura por supuesto pero también en las anteriores y creo que tendría que ser posible y que tendría que hacer reflexionar al Partido Socialista que el conjunto de las fuerzas de la mayoría de investidura pues hayamos hecho propuestas para reformar la ley, para dar una respuesta a las víctimas ante las decisiones judiciales de bajadas de penas pero preservando el consentimiento y cumpliendo con los requisitos que el propio Partido Socialista verbaliza. El Partido Socialista pidió subir penas. Bien, pues aunque las feministas no pensamos que más penas necesariamente protejan más a las mujeres, ok, vamos a subir las penas pero protegiendo el esquema penal del consentimiento. ¿Las enmiendas que ustedes han presentado son una autocrítica a la ley? Es decir, ¿tenían que haberlo incorporado a las disposiciones, al articulado, ministra? Las enmiendas son una muestra más de la voluntad de acuerdo. Nosotras siempre hemos sostenido... Pero existe un problema también. Hombre, por supuesto que ha habido un problema de aplicación de esta ley y eso lo está explicando la propia Fiscalía General del Estado que está diciendo hay una serie de tribunales, los minoritarios, según los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, tres de cada cuatro sentencias que se han revisado no han rebajado las condenas, las rebajas de condenas que han producido los jueces y las juezas en nuestro país son una minoría pero claro que ha existido un problema de aplicación. Ya existió un problema de aplicación con la ley de violencia de género, la ley de 2004. Fíjese que en ese momento se presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por los jueces de este país, jueces que dijeron yo dejo los juicios de mujeres que denuncian violencia de género, los dejo en suspenso, no doy la adecuada protección del Estado a esas mujeres y se tardó cuatro años, cuatro años hasta que en 2008 el Tribunal Constitucional dijo que la ley era perfectamente constitucional en dar esa respuesta hasta el punto de que la propia ministra de Igualdad, Viviana Aido en ese momento hacía declaraciones públicas diciendo pido a los jueces que cumplan la ley, que den a las mujeres la adecuada protección del Estado. Siempre que ha habido una ley feminista y un avance feminista ha habido resistencias en su aplicación. Ante eso lo que nosotras hemos dicho es vamos a buscar un acuerdo que nos permita dar una respuesta unitaria como gobierno y desde la mayoría de investidura y por tanto esas enmiendas son una muestra más de la búsqueda del acuerdo con el Partido Socialista que es quien propone que hay que reformar la ley como para dar una respuesta y que además nos dice tiene que ser subiendo las penas. Lo que no se explica es por qué si esas enmiendas que estamos presentando no solo Podemos sino todos los grupos de la mayoría de investidura cumplen con esos requisitos porque el Partido Socialista sigue prefiriendo pactar con el Partido Popular la vuelta al esquema penal anterior. Dicen que beneficia los reincidentes. ¿Ese escenario está abierto? ¿Usted lo contempla? La realidad es que la propuesta que estamos haciendo nos permite mejorar la ley, que es lo que yo creo que hay que hacer, que la reforma sirva para mejorar, no para retroceder. En el feminismo yo creo que no debemos tolerar los retrocesos porque además, fíjate por ejemplo con la ley del aborto, ¿no? Cuando el Partido Popular elimina la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años aborten sin el consentimiento paterno, todas nos escandalizamos con ese retroceso en derechos, pero hemos tardado 10 años en recuperarlo. Hasta este año con la nueva ley del aborto no hemos recuperado ese derecho. Cuando se produce un retroceso pueden pasar muchos años hasta que volvamos a situar el consentimiento en el centro del código penal. Entonces, no, creo que hay que tener rigor en este debate. El Partido Socialista lo que ha dicho es que hay que reformar la ley, que hay que hacerlo subiendo las penas. La propuesta que nosotras hemos puesto encima de la mesa lo permite, a través de reforzar la violencia en las circunstancias agravantes. Permite, a la vez que subir las penas, proteger el esquema penal del consentimiento y tiene muy difícil explicación que con esas propuestas encima de la mesa no nos sentemos hasta llegar a un acuerdo y que el Partido Socialista prefiera dejar la ley del solo sí es sí en manos del Partido Popular, que lo que ha dicho siempre es que no quería que el consentimiento estuviese en el centro del código penal. Está con nosotros Alba Urrutia, la conoce, experta en asuntos de igualdad, periodista de Radio Nacional de España. Le quiere preguntar, ministra. Ministra, retomo un asunto que acaba de comentar, el tema de la subida de las penas. Ustedes defendían el otro día al presentar las enmiendas que su propuesta conllevaría penas más altas que las que incluye la propuesta del PSOE, lo decía ahora también, pero también que eso quizá no era la solución o no lo que defendían. Tenemos que ir hacia un modelo más punitivista del que plantea la ley del solo sí es sí. ¿Defienden esa idea? Las feministas siempre hemos pensado, se lo decía antes a Íñigo, que más penas no aseguran una mejor protección a las mujeres. Lo que asegura una mejor protección a las mujeres, según no solo las feministas, sino todos los organismos internacionales y según el propio convenio de Estambul y el grevio, son todas las medidas que van encaminadas a la atención integral. Es decir, que haya psicólogas especializadas, asesoramiento jurídico gratuito, justicia gratuita a través del turno de oficio para todas las víctimas de violencias sexuales, especialización de los órganos judiciales. No es lo mismo que las violencias sexuales se denuncien en un juzgado de instrucción cualquiera que lleva cualquier otro delito a que se denuncien en juzgados específicos de violencia sobre la mujer, como ocurre con la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja. Todas las medidas integrales, que tú puedas ir a un hospital y que tus muestras se recojan si has sido agredida sexualmente, las muestras se recojan sin necesidad de que en ese momento pongas la denuncia. Eso pasaba hasta la aprobación de la ley solo si es sí. Las muestras solamente se recogían y se conservaban si la mujer antes ponía la denuncia. Imagínate lo que supone para una mujer que acaba de ser agredida sexualmente, penetrada, que lo que le digamos como Estado es que en este momento tienes que decidir poner una denuncia y hacer un relato preciso de todo lo que te ha pasado, aunque estés en shock, aunque todavía no tengas todos los recuerdos en la mente y no hayas podido reconstruir lo que te ha pasado porque el impacto emocional sobre tu cuerpo ha sido tan grave. Tienes que poner la denuncia con el riesgo de que luego el relato que has hecho dificulte el procesamiento y por tanto encontrar al agresor y que tenga un reproche penal el agresor para que recojamos tus muestras. Con la ley solo si es sí, eso ya no ocurre. Por tanto, yo creo que lo que protege a las mujeres o lo que más protege a las mujeres, sin querer despreciar que evidentemente el Código Penal también tiene que ser un Código Penal feminista, que no base la credibilidad de la víctima en si se ha ejercido o no violencia contra ella, porque ya bastante violento es que te toquen o que te penetren sin consentimiento, pero las medidas más efectivas siempre hemos defendido que eran las que tienen que ver con la atención integral especializada, todas las medidas integrales. Ahora, evidentemente, ya estamos en ese debate. Los problemas de aplicación y las decisiones judiciales de rebaja de condenas han generado un debate social sobre la necesidad de la subida de penas y nosotras, con tal de llegar a un acuerdo y de proteger el consentimiento en el centro, estamos dispuestas a entrar en un marco de trabajo que no es el propio del feminismo, pero si es necesario para llegar a un acuerdo y preservar el modelo del consentimiento, estamos dispuestas a hacer esa cesión, porque creemos que es más importante proteger el consentimiento en el centro del Código Penal, aunque sea a costa de subir un poco las penas, a volver atrás al modelo del 2015, donde, como el 85% de las víctimas de violencias sexuales no pueden demostrar la violencia, no es verdad lo que dijo la ministra de Justicia, no es fácil probar la violencia en una agresión sexual, la mayoría de las víctimas no consiguen probarla o se han quedado paralizadas, no han mostrado resistencia y, por tanto, no se ha ejercido violencia contra ellas y, por tanto, sería un retroceso enorme volver al Código Penal del 2015, precisamente por eso el PP está ahí diciendo vamos a volver, vamos a hacer una enmienda a la totalidad de esta ley y, con tal de proteger el consentimiento, si el requisito que el Partido Socialista pone es subir las penas, estamos dispuestas a hacer esa cesión para proteger el consentimiento. Ministra, Yolanda Díaz ayer, después del Consejo de Ministros, dijo a la mesa que votará lo que diga el Grupo Parlamentario. ¿Quién va a decidir el voto en el Grupo Parlamentario? Lo digo porque ese Grupo Parlamentario ahora mismo está abierto en un debate mucho más profundo y de otras coordenadas que no la del ámbito de igualdad, pero ¿van a ser ustedes en el Ministerio o va a ser el Grupo Parlamentario? ¿Va a ser Yolanda Díaz? ¿Quién va a determinar la posición en esa votación de la semana que viene? En este caso, Íñigo, la defensa de los derechos de las mujeres y el consentimiento como eje del Código Penal y la ley solo sí es sí es una seña de identidad de este espacio que siempre ha entendido que una de nuestras funciones principales en la política institucional era hacer avanzar legislativamente lo que el movimiento feminista está exigiendo en las calles. Entonces, ese debate no existe en el espacio de Unidas Podemos. Todas compartimos que el consentimiento tiene que estar en el Código Penal, todas compartimos que tenemos que encontrar un punto de acuerdo, para eso estamos trabajando, pero que evidentemente el consentimiento tiene que estar en el Código Penal, en el centro, y que ese avance en derechos no puede sufrir un retroceso y mucho menos de la mano del Partido Popular. Por tanto, no tenemos un debate sobre esto, al contrario, es una de nuestras señas de identidad defender la ley solo sí es sí y el consentimiento como centro del Código Penal. Se lo preguntaba porque en el último vídeo que han difundido ustedes en Podemos plantean que algunos ministros se ponen de perfil, por ejemplo en materia de OTAN, en materia de la guerra de Ucrania. ¿En este asunto usted siente que Yolanda Díaz se ha puesto de perfil, ministro? Me han preguntado muchas veces qué pienso, qué opino, que diga alguna declaración cuando se entiende que Yolanda se pone de perfil. No voy a hacerlo. Yo creo que efectivamente Podemos, una de nuestras señas de identidad, una de nuestras formas más claras de hacer política, tiene que ver con decir la verdad y con decir lo que nadie se atreve a decir cuando tiene coste. Quiero recordar que la primera persona que propuso en este país que había que topar el precio del gas era Yone Belarra y en ese momento el Partido Socialista nos dijo que éramos unas demagogas y que nuestras propuestas no tenían solvencia técnica. Meses después eso se ha convertido en la solución ibérica y no solamente ha sido algo bueno para España, sino un ejemplo para Europa y España lidera en Europa la protección del derecho a la energía para los ciudadanos y las ciudadanas. Pero cuando tiene coste político decir las cosas y hacer las propuestas que permiten transformar y permiten avanzar en derechos, pues es una realidad que muchas veces solo Podemos se atreve a decirlo. Y ha pasado con la defensa de la diplomacia y de la paz a propósito de la guerra de Ucrania, ha pasado con la defensa del tope al gas, ha pasado con la ley trans, ha pasado con la ley de derechos trans y LGTBI, pasó también con el gobierno de coalición. Ustedes lo recordarán. Ahora todo el mundo disfruta y celebra que haya sido posible el primer gobierno de coalición de la democracia. Pero hubo un momento en este país en el que solo Podemos, solo Podemos defendía la necesidad de ese gobierno de coalición. El Partido Socialista quería que firmásemos un acuerdo programático y les dejásemos gobernar en solitario. Dijeron que no podrían dormir por las noches si Podemos entraba en el gobierno y en nuestro propio espacio político, bueno, en los partidos de SUMAR firmaron manifiestos, como el señor Joan Valdoví, para decir efectivamente el Partido Socialista tiene que gobernar en solitario y Podemos lo que está es buscando sillones. Pero Yolanda Díaz se apoyaba a ese gobierno de coalición. Bueno, lo cierto es que Podemos fue quien se atrevió, cuando tenía coste político, a defender que ese gobierno de coalición tenía que existir, porque los ministros y los diputados y diputadas, los representantes de Podemos tenían el mismo derecho a estar en el Consejo de Ministros que cualquier otro partido político. Y muchas veces ocurre que cuando tiene coste político solo Podemos se atreve a hacer las propuestas que luego permiten a otros, después de nosotros haber asumido ese coste político, sumarse a ellas y transformar. Ministra, cuando señalan dentro del espacio político a varios ministros que no son de Podemos, como ha realizado usted ahora mismo, ¿esto significa que ese espacio está dividido? ¿Es decir, que ahora mismo hay tres componentes en el gobierno de coalición? Significa que tenemos formas de hacer política que son diferentes. Podemos es diferente a Sumar, por supuesto que sí. Podemos es diferente a Más Madrid, Podemos es diferente a Compromís y somos diferentes. Que seamos diferentes no quiere decir que pensemos, Podemos lo piensa, que es mejor llegar a un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar para presentarnos juntas a las elecciones generales. Pero la gente no es idiota. Claro que la gente sabe que hay diferencias entre Podemos y Sumar, entre Podemos y los partidos de Sumar, entre Más Madrid o Compromís y reconocer esas diferencias yo creo que también es necesario para saber lo que aportamos cada uno y cada una. Y lo que te decía antes, de ser capaces de decir las cosas y hacer las propuestas que nadie se atreve a hacer, porque aunque tenga un coste político, eso es lo que sirve para que finalmente puedan llegar al Boletín Oficial del Estado, pues es una señal de identidad que tiene Podemos y que a veces no tienen otras fuerzas del espacio que aportan otras cosas. Pero efectivamente reconocer las diferencias no es incompatible con el compromiso con la unidad. De hecho, lo que a nosotras nos preocupa es que Yolanda en los últimos días no haya mostrado ese compromiso firme con la unidad y haya dicho que es posible que pueda existir el proyecto de Sumar sin Podemos. Pues nosotras no estamos en esas. Nosotras sí pensamos que es mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Nos preocupa que Yolanda no esté tan comprometida con la unidad, pero bueno, que también hemos vivido esto ya, también te lo digo, Íñigo, que en el año 2019 también hubo muchos analistas, expertos, políticos, muchas voces que a Errejón le dijeron preséntate solo, ve sin Podemos, sacarás un excelente resultado electoral y bueno, lo que esperamos es que al final pues sea posible ese acuerdo de coalición. Ustedes este fin de semana tienen un acto político importante, el acto de primavera en Zaragoza. En ese vídeo hablan de que hay quien quiere matar a Unidas Podemos. Usted reclama ahora mismo un protagonismo de Podemos en todo esto. Yo le quiero preguntar, ¿el acuerdo puede ser un acuerdo bilateral, un diálogo bilateral entre Sumar y Podemos? Es decir, ¿eso es lo que ustedes están reclamando? Sí, claro, es que a nosotras, vamos, no tenemos nada que decir respecto a los acuerdos a los que Yolanda llegue con otras formaciones políticas. Es decir, ustedes no van a llegar a acuerdos con nadie más más que con Yolanda Díaz. Con Sumar. Nosotras no nos vamos a meter y vamos a respetar los acuerdos a los que Yolanda llegue con las formaciones políticas de Sumar y efectivamente lo que nosotras podemos hacer es nuestra parte del trabajo que es facilitar que podamos llegar a un acuerdo y a un entendimiento entre Podemos y Sumar Pero esas primarias abiertas que ustedes plantean, señora Montero, entonces, ¿se administrarían solo con los candidatos que eligiera Yolanda Díaz y con los candidatos de Podemos o con el resto también de partidos que participan en ese arco, en esa coalición? Porque estamos hablando de un movimiento muy transversal. Insisto en que lo que Yolanda acuerde con los partidos de Sumar, nosotras lo vamos a respetar. Lo que estamos proponiendo es que para las elecciones generales haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar y que efectivamente se pueda determinar la composición de esas listas en un proceso de primarias abiertas que también es una seña de identidad, forma parte del ADN de Podemos y pensamos que es el mejor método. Claro que hay un cuestionamiento por parte de los partidos de Sumar y de actores del espacio sobre el peso específico que cada organización tiene que tener y yo creo que tampoco tenemos como que hacernos trampa, ¿no? Lo decimos, creo que hay que expresarlo con mucha claridad. Eso está en cuestionamiento, claro que lo está. Hay quien cree que Podemos para el siguiente ciclo electoral tiene que ocupar un rol secundario, un rol más pequeño. Nosotras pensamos que no, pero como eso está puesto en cuestión, lo que queremos es que lo decida la gente a través de un método democrático, participado y que podamos aceptar todos y todas, ¿no? Unas reglas del juego comunes que nos permitan respetar el resultado y sobre todo concurrir juntos, ¿no? El compromiso con la unidad tiene que basarse también pues en que haya unas reglas del juego compartidas. ¿A usted el ticket electoral Yolanda Díaz-Irene Montero le suena bien? Es que esto va de proyectos colectivos. Nosotras seguimos pensando que es mejor un acuerdo entre Podemos y Sumar. Sabemos que somos espacios y fuerzas diferentes. Sabemos que hacemos política de forma diferente. Quizá eso no se exprese tanto en lo que uno escribe en un programa, ¿no? Los programas muchas veces pueden ser muy parecidos. Tanto es así que con el propio Partido Socialista, con el que también nos diferencian muchas cosas, hemos sido capaces de pactar un acuerdo de gobierno porque también nos unen cosas suficientes como para gobernar juntas. Pero también es verdad que tenemos diferencias sobre todo en cómo hacer realidad esos programas electorales. Porque a la hora de escribir un programa, poner cosas en un papel es más fácil que luego tener la determinación y querer asumir, estar dispuesta a asumir el coste político de defender lo que pone en el programa y de conseguir que llegue al Boletín Oficial del Estado. Entonces, pues sí, creemos que es mejor un acuerdo, pero en todo caso esto va de proyectos colectivos. El vídeo también dice una cosa que a mí me parece la más bonita de lo que dice ese vídeo, aparte de que decimos la verdad y que hacemos posible lo imposible, que es que si yo puedo un día decirles a los fascistas del Congreso que a su fascismo se le combate con más derechos, es no solamente porque a mí me hayan votado para estar en el Congreso, para ser Ministra de Igualdad después, sino porque hay mucha gente en los bares, en los grupos de amigos, en las familias que también está diciendo eso. Es decir, que las cosas nunca se consiguen solas, se consiguen siempre en equipo. Irene Montero, Ministra de Igualdad, gracias por venir a la radio. Gracias.